Lo trajimos al amigo de la ramada de la vega central Su objetivo será hacer bailar a la gente Psycho Trans Psycho Trans Veremos como nos va aquí en la nota de Bibelina Según yo, esta es la fila para los juegos típicos ¿Para qué es la fila amiga? Para los churros Ah, típico chileno ¿Cómo se llama usted? Cristo Carlos ¿Cristo? Bueno, estamos con Jesús acá, pues No tengáis miedo ¿Qué le parece aquí la fiesta? Me parece maravilloso esa fiesta ¿Más chilenos de cartas que están acá? Chilenos de corazón, pues ¿Qué le parece la inmigración haitiana que ha llegado acá? Excelente ¿Se ha comido alguna haitiana? Por comérmelo Por comérmelo 1,80 metros así de grandote, 1,80 metros el hueón ¿Usted habla español? Sí Un poquito ¿Qué es la palabra que más le cuesta decir? Coche de su madre escurriado Le decía bailar el Psycho Trans Usted se pone delante mío, nos miramos al ojo Y empieza a verle, era así Ahí Y mueven las patitas Y se imagina que está bailando un Psycho Trans Y se deja llevar así Usted es la estrella de este lugar Yo soy de Argentina ¿Argentino? Sí ¿Casao con Argentina? No, yo soy soltero Si te casas con chilena la voy a cagar Porque te va a quitar la plata Sí, rica en madara ¿Pero te soba y pillas vos? Ah, soba y pillas ¿Qué? ¿Qué es? Chilones son buenos, marip**es, chuches Les valen callampa, valen callapalo Tienen 15 años, 20 años y no se les para la guaya Quedan en Viagra, le llaman a gastar plata en Viagra ¿Ustedes son parejas? No A mí, a mí Las primas Las primas de Linares Ah, bueno, a ver, a ver Esto es más interesante que se ha encontrado ¿Se conocieron recién? No, bailamos en la misma escuela Ah, pero bailan muy bien Un aplauso para ustedes Gracias ¿Qué le parece la fiesta de la chilega? No, una muy buena idea Excelente Hay muchas cosas que yo le he alabado A don Mario Mese que ha hecho acá por Linares Por ejemplo, esa jardinera que colocó en el centro Excelente idea ¿Por qué te lo hubiera ocurrido? De repente la señora anda vitrineando Uno anda cansado Se sienta ahí todo afuera esperando ¿Usted no cree que un poquito se pierde la tradición? No, porque hay que ir con la modernidad No podemos estar haciendo fuego con piedra ¿Algún saludito que quieran mandar aprovechando la cámara? Eh, sí A don Mario Ahí Buena, compadre Te quiero Vamos a probar la cerveza aquí de los amigos de Avalancha Salud amigo Está buena ¿Voy, está rica? ¿Querés por el amigo? ¿Por qué deberíamos elegir la cerveza artesanal en vez de la industrial? La cerveza artesanal es un producto más natural No tiene preservantes No tiene ingredientes anexos a lo que es una cerveza Que es más talú pura oleadura Cuando tú te vas a tomar una cerveza industrial Que son las marcas que conocemos Que están en todos lados, en cualquier botería Son cervezas poco interesantes Son planas, no tienen aroma Es como chupar un clavo a uno, ¿cachai? Si te tomáis la aroma de esta cerveza, escucháis cosas distintas Esta fiesta en la chinea, ¿se pierden un poco las tradiciones? En parte sí Debería ser esto en un recinto mucho más grande para que los juegos populares estén juntos también con esto Igual estoy molesta porque yo de que ando en brazos que me acuerdo que por tradición mi familia iba a San Antonio Los juegos tradicionales se pueden hacer igual Pero yo creo que esto nos pertenece a todos y la plaza hay que ocuparla Se supone que estas fiestas son fiestas familiares Y en realidad entre ir a San Antonio que es súper peligroso Estar en la plaza es una fiesta bastante más familiar Me parece bastante mejor iniciativa Debería ser como antiguamente pero todo está cambiando hoy en día A lo mejor va a pasar año y no vamos a tener ramada No, son dos fiestas diferentes Lo que pasa yo creo que como linarenses o como provincianos nos merecemos estar a una altura No perdamos tradición, no perdamos la ramada, la de humo Eso autóctono tenemos que mantenerlo Y la Alameda es una parte yo creo que está hecha para eso A un lado frente a los bomberos tenemos una parte donde se pueden instalar ramadas No creo que sea tan que tengas que estar peleando ramaderos contra los que estamos acá Tiene que haber una comunión entre todos Y para eso hay que buscar el lugar preciso donde instalarlo a todos La visión cumplida Aquí el amigo Eduardo hizo bailar a la gente Amigo, ¿quieres mandar un saludo? Bueno, yo quiero mandar un saludo a ti que está al otro lado de la cámara Tú que eres yo mismo, porque yo soy otro tú Así que un abrazo grande y gracias, gracias, gracias Recuerden, recuerden Gracias 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 Gracias